La diferencia con hoy es que hace una semana el gobernador no estaba negociando con nosotros, ahora el gobernador sí está negociando. En los últimos tres días hemos tenido largas discusiones con el gobernador y su equipo de trabajo y parece que la discusión es muy constructiva y parece que vamos a llegar eventualmente, yo espero, a un acuerdo.